La situación epidemiológica referida a la COVID-19 la tenemos con la doctora Ana Julia Quesada Fon a través de la línea telefónica. Doctora, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Juniel, y buenas tardes para nuestros televidentes. Bueno, sí, hoy nosotros en las jornadas anteriores... Buenas tardes para nuestros televidentes. Sí, hoy nosotros en las jornadas anteriores... Informamos la situación epidemiológica de la provincia, que continúa descendiendo las tasas y descendiendo la incidencia por municipio. De igual manera, queremos dar las condolencias a los familiares y amistades de los fallecidos en el día de ayer, que solamente fueron dos. Bueno, parece que tenemos alguna situación técnica con la comunicación con la doctora Ana Julia Quesada Fon. Especialista del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Vamos a ver si ya se escucha bien la llamada telefónica. Por favor, si la doctora nos está escuchando, el monitor que tiene cerca de ella, debe bajarle el volumen para que se pueda escuchar bien la información a través de la línea telefónica. Probamos nuevamente. Doctora, adelante. Buenas tardes nuevamente. Bueno, seguimos informando. Decíamos que en el día de la jornada de ayer, dábamos las condolencias a los familiares y amistades de los fallecidos en el día de ayer del municipio Campechuela, dos pacientes fallecidos, menores de 50 años. Y de igual manera, informamos los activos, que como bien decíamos, todo viene descendiendo. Un total de 400 pacientes se encuentran en este momento activos ingresados contra 529 del día anterior. Del día anterior los ingresos son 807 pacientes solamente contra 1.013 del día anterior. Una noticia muy y también halagadora, ¿no?, en relación a los resultados que se vienen obteniendo, es precisamente que todos los municipios descienden en su tasa de incidencia en la jornada del día de ayer. Independientemente que, por ejemplo, Cautocristo, en el día de ayer, reporta 42 casos confirmados, Campechuela, 25 casos, Niquero, 20 casos, Niquero, 20 casos, Medialuna, Jiguaní, Bartolomé, Mazó, 11 casos respectivamente, ya las 10 casos que confirman en la jornada de ayer, Manzanillo y Guisa, 7 casos, Boyarriba, 6 casos, Río Cauto y Vayamo, 4 casos, Pilón, 3 casos. De igual manera, la situación de la positividad, bueno, pues nosotros en relación al país, hoy tenemos una positividad de 13.9% contra una positividad del país de 8.9. Y nos ubicamos en la tercera provincia con mayor positividad. Esto no quiere decir que las cifras que hoy exhibe la provincia van a favor de un descenso, ya vamos por 16 días descendiendo la tasa de incidencia en la provincia. En los grupos de pediatría, de igual manera se desciende el número de casos confirmados, 37 casos confirmados y solamente tenemos ingresados 55 niños sospechosos y confirmados de COVID. Esa es la situación que hoy tiene la provincia. Tenemos un balance positivo, ya que el número de recuperados es muy superior al número de casos confirmados, que fueron 161 casos en la jornada de ayer, y se recuperan 248 pacientes de la COVID, confirmados de la COVID-19. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta explicación. Realmente lo decía la doctora, llevamos hoy 16 días donde la incidencia de casos positivos a la COVID-19 en Granma continúa descendiendo. Hacemos una pausa en la conversación y luego de regreso estaremos conociendo detalles de la situación energética en el país.